Por medio del programa Ramo 23 de Fondos Federales se remodela el Jardín de San Juan Espanatica. El banderazo inicial se dio por parte de las autoridades municipales de Tuxpan Jalisco y habitantes de la comunidad. En esta obra se invertirán 3 millones de pesos y consiste en la colocación de concreto estampado con detalle alusivo a los listones del chaleco de la danza del zonajero, reubicación de hasta bandera, iluminación, colocación de un nuevo kiosco tipo San Pedro con la integración de un espacio recreativo con área para gimnasio al aire libre y además el acondicionamiento de una cancha para fútbol 5 con pasto artificial con malla en su perímetro y gradería para espectadores.